Elementos de la Policía Estatal ubicaron a varios masculinos armados que circulaban a bordo de una camioneta relacionada presuntamente con el levantón de un masculino en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec. De manera inmediata se inició una persecución que terminó en la calle Guerrero de la Junta Auxiliar de Sanctorum, perteneciente al municipio de Cotancingo. Los sujetos se resguardaron en un inmueble, sin embargo fueron rodeados por cerca de 100 policías estatales, municipales y efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Los uniformados ingresaron a la propiedad y lograron la detención de Erick Francisco de 22 años de edad, Ismael de 20 años, José Rubén de 38 años, Benito de 47, Iván de 25, Ángel David de 20 años, Juan Manuel de 34 años y dos menores de edad. En el lugar también se aseguraron más de 1.300 cartuchos, 63 cargadores, 17 chalecos balísticos con placas, 17 armas largas, un arma corta, un inhibidor de señal, una granada de fragmentación y 12 bolsas con hierba verde de las características similares a la marihuana. Algunos otros objetos que estaban junto a un altar de la Santa Muerte. Fue asegurada una camioneta Honda color gris, una de la misma marca en color blanco, un vehículo tipo Civic color negro con reporte de robo y una motocicleta tipo pulsar color rojo y con reporte de robo. De acuerdo con el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Gracias por ver el video.